Rusia revela imágenes de las operaciones de combate del primer cuerpo del ejército de Donetsk. En el marco de una operación militar especial en Ucrania, las fuerzas combinadas de la milicia popular de las repúblicas de Donbass y el ejército ruso siguen liberando el territorio de Donetsk. En esta etapa, se producen principalmente batallas posicionales, en las que el papel principal lo tiene la artillería. El Ministerio de Defensa ruso ha mostrado imágenes de las operaciones de combate de las unidades, de artillería del primer cuerpo del ejército de la milicia popular de Donetsk. El reconocimiento mediante drones establece la ubicación exacta de las fortificaciones, el equipo y los militares. Entonces los artilleros despliegan sus cañones y atacan los objetivos. Las imágenes muestran el trabajo de las tripulaciones del obús remolcado de 20 de 152 milímetros y del cañón de gran calibre 2A36 y Afint. Los vehículos aéreos no tripulados registran los impactos y realizan ajustes en el fuego. La principal tarea de los artilleros ahora es destruir fortificaciones y suprimir los puntos de tiro del enemigo para preparar el asalto a los asentamientos que aún están bajo el control de las fuerzas armadas ucranianas. Así, cerca de Avivka, desde donde los nacionalistas ucranianos bombardean los asentamientos civiles de la República Popular de Donetsk, las fuerzas aliadas han ocupado prácticamente todas las alturas dominantes. Ahora la artillería y la aviación rusa tienen el control total no sólo de la ciudad, sino también de las zonas circundantes. Las posiciones fuertemente fortificadas están siendo atacadas, los cañones y depósitos de municiones están siendo destruidos, y los artilleros están impidiendo que el enemigo traiga refuerzos. Se espera que en breve comience el asalto a la zona fortificada, que los combatientes de la milicia popular llaman las puertas de Donetsk. Al retirarse de sus posiciones en las afueras de la ciudad, las fuerzas armadas ucranianas están utilizando su táctica defensiva favorita. Colocar armas cerca de edificios residenciales, escuelas y hospitales. Establecen puestos de observación en los pisos superiores de los edificios residenciales. A diferencia de los métodos terroristas de los nacionalistas ucranianos, que bombardean zonas pobladas por civiles, nuestra artillería solo realiza ataques a bocajarro contra objetivos militares. Como bromean amargamente los milicianos, muchos de los cuales tienen familiares que viven en asentamientos bombardeados por las fuerzas armadas ucranianas, ahora es más seguro estar en el frente que en la retaguardia. Todos esperan ansiosos la orden de lanzar un asalto. Gracias por ver el video.